La acción que deben hacer los alcaldes y el distrito de Barranquilla y el Departamento Atlántico en lo relacionado con acciones de comunicación de riesgo a la comunidad, es decir, de decir, contarle a las personas qué tipo de riesgo involucra esto, que el psique es una enfermedad que puede generar, al parecer, asociación con microcefalia y con lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que estos riesgos tienen una cierta dimensión y que por lo tanto hay recomendaciones como la posibilidad de posponer el embarazo y como algunas otras acciones de protección que deben hacer las personas. Entonces lo que buscamos es concientizar a la gente sobre la importancia, no obviamente de no disfrutar el carnaval, pero sí de tener unas acciones muy claras de conocer el riesgo y esto incluye la entrega, digamos, de ciertos métodos anticonceptivos que permitan a la gente enfrentar estos riesgos, pero también intensificar en las comunidades las acciones de prevención, de control de los zancudos, recordarle a la comunidad siempre que estos zancudos viven dentro de la vivienda, no es el zancudo que está en el charco, sino es un zancudito que vive dentro de nuestra vivienda, por lo tanto mantener tapados los depósitos de agua, cepillar las albercas, revisar que esté cubierto los tanques aéreos donde también se deposita el agua, cambiar el agua a los floreros permanentemente y hacer todo esto que reduzca el riesgo a las personas. Toda mujer que sospeche que está embarazada y tuvo zika, acudir de una manera inmediata a su control prenatal para tener claridad si hay un embarazo y claramente repetimos nuevamente todos los lineamientos de considerar todo caso sospechoso de zika en una mujer embarazada como un embarazo de alto riesgo que debe ser atendido en condiciones especiales por médico especialista y con un seguimiento ecográfico estricto. Ha cambiado un poco el régimen de vientos en Barranquilla, eso reduce los mosquitos pero puede dar también una falsa sensación de seguridad, ese mosquito como es doméstico vive en nuestra casa, tenemos que tener unas acciones específicas dentro de nuestra vivienda que son todas esas de controlarnos, recordar que el mosquito se reproduce en 3, 4 días en un vaso de agua puede perfectamente reproducirse en las llantas abandonadas y esta es la acción que tenemos que explicar desde los alcaldes. También la gente pide mucho fumigación y lo que se ha visto es que la fumigación tiene un efecto de muy corto plazo, 2, 3, 4 días, da una falsa sensación de seguridad y el mosquito hace resistencia al insecticida. Afortunadamente en la declaración de emergencia sanitaria que hizo la Organización Mundial de la Salud especifica que no hay restricciones al tránsito de personas ni al viaje de personas. Nosotros hasta el momento llevamos 20.700 casos aproximadamente, estamos creciendo a un ritmo casi de 3.500 a 4.000 casos por semana, nuestra proyección es que deberíamos llegar a 450 o 600.000 casos a lo largo del año. Los departamentos más afectados en este momento son Norte de Santander, que tiene 4.070 casos, están algunos departamentos, unas ciudades como Barranquilla, Atlántico, está el departamento de Magdalena, pero también en el interior del país están Cundinamarca, Tolima, Huila. Lo que se ha visto en esta epidemia, un poquito a diferencia de la chikungunya del año pasado y antepasado, es que la velocidad ha sido mucho mayor, mucho más rápido. En el chikungunya duramos prácticamente un año para pasar la epidemia desde Mates, Bolívar hasta Cali, prácticamente un año. Y aquí ya tenemos casos en todo el país, tenemos 30 departamentos y distritos que tienen casos. Todavía no existe una relación causal comprobada entre SICA y Guillain Barreo, SICA y microcefalia, porque no han hecho lo que se llama estudios de causalidad, pero ahí la asociación es muy alta. Entonces, evidentemente, tenemos 80 casos hasta el momento de crecimiento. Todavía no tenemos ningún niño que haya nacido con microcefalia que esté asociado a SICA, pero nuestra expectativa es que si sean las cosas, como se dieron en Brasil, podríamos tener 450 a 600 casos de Guillain Barreo y 400 a 600 de microcefalia. El problema es que estudios de causalidad pueden demorar a tomar varios meses, probablemente uno o dos años. Entonces, nosotros tenemos que en este momento estamos actuando frente al riesgo, igual que lo que hace la OMS. No le podemos dar la certeza a las personas, pero sí creemos que el riesgo es muy alto y hay que actuar frente a ese riesgo. En los próximos meses van a aumentar y esperamos que el pico de la epidemia se dé por ahí alrededor de abril, abril, mayo, y de ahí empieza a decrecer el número de eso. Por eso la recomendación nuestra frente a las parejas es durante el primer semestre. Nosotros hicimos un análisis con la Federación de Ginecobstetricia y la conclusión a la que llevamos es que no hay ningún problema. Se puede usar el repelente repetidamente a lo largo del día, aún en las mujeres embarazadas, durante cualquier mes del embarazo. El segundo es si se sospecha que están embarazos o si tienen la certeza que tienen embarazo, ser muy estrictas con el control prenatal. Recordar siempre que estas enfermedades también se dan en nuestra vivienda. Si hay alguna persona que está enferma, tiene zika dentro de la vivienda y hay una mujer embarazada también conviviendo allí. Lo recomendable es que esta persona duerma con un mosquitero para que el mosquito no la pique y vuelva y pique a la mujer embarazada. Y obviamente todos los controles generales de cuidado que ya hemos hablado del agua y demás. Este mosquito es un mosquito de hábitos diurnos. Suele picar de 4 de la mañana, 4 a 8 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esas son las horas, pero puede picar durante cualquier hora del día o de la noche, pero usualmente pica a estas horas. ¿Dentro de estas tres? Dentro de la segunda, de la que proviene el niño, no cabría, sino casos muy especiales en los que puede haber lo que llamamos anencefales, es decir, el niño que no tiene cerebro, ese niño no va a poder sobrevivir. Pero la mayoría de los casos solamente se relacionan con el cerebro pequeño. La tercera causa, la corte constitucional ha extendido hasta el sufrimiento psicológico de la madre. Entonces, en alguno caso podría incluso haber situación de esta naturaleza, pero como digo, eso tiene que estudiarse caso a caso. Gracias. 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 Gracias.